Es que no, ¿quién quedó? Espérate, aquí está, ya lo encontré. Ay, qué bueno. Ya. Oye, tengo una junta de trabajo, ¿qué se hizo tardísimo? ¿Súbes a mi apartamento al rato? Larissa se va a ir. Sí, claro. Qué bonita. Gracias. ¿Todo bien? ¿Me veo bien? Muy bien. Adiós. Oye, dile a Mara que vine, por favor. Yo tengo una sorpresa. Son los papeles de mi divorcio. ¿Y cuándo lo decidiste? Los recogí con el abogado. Solo faltan unas firmas y ya. Está todo listo, ¿ya viste? A ver, Patricia, ¿tú estás segura de que te quieres divorciar? Ay, Lucía, ¿hace cuánto te estoy diciendo que me quiero divorciar? Bueno, a ver, no tiene que ver con nosotras. ¿Ya lo sabías? No, lo único que, que no entiendo es si realmente estás segura de enfrentar a tus papás. Estoy segura de enfrentar al mundo. ¿Y Valeria ya lo sabe? No, no lo sabe, pero... de sorpresa, no le va a caer, ya lo veía venir. Bueno, pero Mario, ¿cómo va a reaccionar Mario? Yo pensé que te traía una buena noticia. Sí, lo único que no quiero es que te apresures. Tú dime como, ¿por qué razón quisiera yo seguir casada con Mario? No, no me refiero a eso. O sea... Lo que te quiero decir es que... Pues este no es el mejor momento, Patricia. No, este es el mejor momento, Lucía. Para cambiar mi vida. ¿Estás segura que no quieres nada de beber? Valeria se puede tardar un rato todavía. Es que ya no vine a ver a Valeria. Vine a entregarte esto. Mario, no me digas que no te lo esperabas. Pues... Sí pasó por mi mente en algún momento, pero... No pensé que tuvieras tanta prisa. ¿Te piensas casar? Ay, no, Mario, no va por ahí. ¿Entonces? Pues es que es lo más sano para todos. Y más para Valeria, Mario. Además, quiero empezar una nueva vida. Bueno, o sea, ya la empezaste desde mucho antes de comenzar el trámite de tus papeles. A ver, tú bien sabes que esto es lo mejor para todos. Además, para comenzar algo nuevo, para... comenzar algo nuevo en la vida hay que cerrar ciclos, Mario. Pues sí, pero... Yo había imaginado pasar el resto de mi vida contigo. Te dejo para que revises los papeles. Solo hacen falta tus firmas. Bueno, ¿te gustó o no? Sí, sí, sí. Hola, vecinos. Belén. Hola, Lucía, mucho gusto. El gusto es mío. Sí, nos vamos, por favor. Perdón, Elena, se siente un poquito mal. Luego nos vemos. Clarisa. Oye, Clarisa, ¿por qué no la saludaste? Es que pudiste haber sido un poquito más amable. A ver, es el güey, la mujer, el pervertido, como quieras verlo, que todos se burlan las redes sociales. ¿No lo reconoces? Dígame, es un ser humano, ¿ok? A ver, mamá, meses atrás te hubieras burlado de él y le hubieras escupido en la cara. No te hagas. Además, este edificio se está llenando de... ¿De qué, Larisa? De gente enferma. Larisa, ven a ver el video. Ven, 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 ven. Fue el más visto de ayer. Seguramente hoy le tocó a un chino cantando reggaeton. No, a los supermales pervertidos que le hacen pasar por viejas. Yo no entiendo por qué malo deja pasar aquí el edificio. No debería. Oigan, yo vi a este travesti llegar al edificio el otro día. No es travesti, Matías. Bueno, pero no debería andar por la calle engañando a las personas que es vieja. Por eso luego los golpea. Sí, exacto. Eso de que son mujeres en el cuerpo de un hombre, no sé, no entiendo. Es como una enfermedad, ¿no? Son una perversión. Son un par de ignorantes. A ver, mejor busquemos. Hombres que se sienten mujeres. Ahí está. A ver, trastorno de identidad sexual. Deseo de vivir y ser aceptado como un miembro del sexo opuesto que suele acompañarse por sentimientos de malestar o desacuerdo con el sexo anatómico propio. Pero por eso hay mujeres y hombres en esta vida, ¿no? Bueno, también hay blanco y negro y tu vestido rojo, chula. A ver. Aquí hay un testimonio de un hombre que se sienta mujer. Siempre hubo una duda constante. Me sentía lejano a mi propia vida. Era como sentirse extraño a la piel que habitas. ¿Viste el cargador de mi celular? ¿Cuál de los dos? Ay, perdóname. Yo sé que te salgo carísima, pero yo no pedí nacer. No me digas que vas a querer un tercer cargador. ¿El divorcio? ¿Quién lo pidió? Patricia. ¿Lo vas a firmar? No sé. Estoy revisando algunas cláusulas todavía. Hola. Mara está cocinando. ¿No te quieres quedar a cenar con nosotras? Muchas gracias, ya tengo un compromiso. Es una lástima que hayamos pasado tanto tiempo aquí bajo el mismo techo y no tengamos la oportunidad de conocerlos un poco más. Siento mucho por lo que estás pasando. Muchas gracias. Fíjate que yo estoy pasando por algo similar. Me acabo de dar cuenta. Estuve con una mujer y me gustó muchísimo. ¿Tú sentiste lo mismo cuando estuviste la primera vez con un hombre? O sea, ¿por eso tú decidiste que...? No, es que el asunto mío no es de preferencia sexual. Es de identidad sexual. De género. O sea, a ver. O sea, ¿a ti te gustan las mujeres? O sea... Perdón, Belén, pero tú no te tenías que... Se te está haciendo tarde. Tardísima, Mara. Muchísimas gracias. No, no te preocupes. Y no se te olvide. Te reportas en cuanto llegues y cuando vengas para acá. Sí. Hasta luego. Bye. ¿Qué es un transexual? ¿Un transgénero? ¿O una persona con trastorno de la identidad sexual? Tantos científicos como psicólogos, psiquiatras, se debaten para encontrar un nombre específico. Esas definiciones se refieren a personas que nacen con un cuerpo biológico con el cual no se identifican íntimamente. Un niño biológico que desde pequeño se sentía atraído por el mundo de las niñas. O una niña biológica que nunca entendió por qué nació con el cuerpo de un niño. Pero más allá de las clasificaciones y de las etiquetas, la experiencia de cada una de estas personas es única e irrepetible. Desgraciadamente, muchas personas en conflicto con su identidad sexual acaban socialmente aisladas. Otras al no ser aceptadas entran en un grave estado de depresión. Algunos siempre lo han tenido claro y para otros es muy difícil aceptar un sentimiento que contradice lo que se les inculcó generación tras generación. Pero nada es comparable con la aceptación de uno mismo. Convivir la vida que uno desea vivir y no con aquella que otros desearían para nosotros. No podemos esperar a que el mundo cambie, Lucía. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Que no puedo seguir esperando a que la gente acepte lo que tú y yo sentimos. Estuve escuchando el programa de Mara. Hay tanta gente, Lucía, que no es feliz por estar esperando la aceptación de los demás. Patricia, ¿tú crees que podamos hablar después? ¿Después cuándo? Siempre lo estamos posponiendo. Yo ya hablé con Mario. Ya lo estoy convenciendo que firme los papeles del divorcio. Valeria ya lo va a aceptar. Y te juro que Larisa también. Si no, se nos va a ir la vida, Lucía, por favor. Te voy a pedir que te vayas, Patricia. Y que no vuelvas. No me interesa estar contigo. No me interesa estar contigo. No me interesa estar contigo.